Con la participación activa del Plan Gubernamental de Becas 2020 y con el apoyo de instituciones en pro del rescate de espacios de recreación, se ha puesto a andar el proyecto llamado Que Pinta Tegus, que procura devolver el dinamismo a parques y lugares icónicos de la capital, dando vida en esta ocasión al histórico Parque La Leona, ubicado en la parte alta de la capital hondureña. La finalidad de este proyecto es generar tránsito en los parques ya olvidados. La ocasión hace, en septiembre, lo hicimos en el Parque España. Igual llevamos carpas para vender cosas, estuvimos haciendo diferentes actividades. Invitamos a la población en general y la idea de esto es que la gente asista al parque, que se involucre en el parque, más en esos parques que pudo haber sido quizás por el estacionamiento, por la seguridad. Entonces nosotros los invitamos ahí para que ellos, en repetidas ocasiones luego, con su familia regresen al parque. El aporte fundamental de las actividades llega por parte de los pobladores de la zona donde se realizan, en este caso del mítico Parque La Leona, donde la familia pudo disfrutar de momentos de esparcimiento en total tranquilidad, quizá como años anteriores se hacía. Además de los atractivos culinarios y de entretenimiento, uno de los aportes llegó por parte de la Fundación Angelitos, quienes tuvieron la oportunidad de dar a conocer su noble labor en beneficio de la Sala Prenatal del Materno Infantil, con la donación de pañales, frazadas y fórmulas de leche para los recién nacidos. La Fundación Angelitos es una iniciativa de la sociedad civil que nace en el año 2012, con la finalidad de apoyar la Sala de Recién Nacidos del Hospital Materno Infantil. Nuestro apoyo va desde cosas muy básicas como ser insumos, pañales, toallas húmedas, ropa para los bebés, hasta necesidades más especializadas que cubrimos dentro de la sala. Sensores de oximetría, sensores de temperatura, equipo, mantenimiento del equipo, compra de algún equipo como incubadora, bacinetes y diferentes maquinarias que se utilizan en el hospital. Lo que el gobierno espera y también las asociaciones de medio ambiente, junto con los patronatos de los distintos parques, es mejorar el ambiente sobre todo y la estabilidad de las personas que llegan a visitar estas zonas que son de recreación a lo largo de la historia de nuestra sociedad. Desde Notifides le fomentamos una cultura de paz. En Cámara Ludin Durón les informó Oscar Josué Cerrato.